hola amigos y amigas cómo están este vídeo a petición de un suscriptor va así con lo acontecido con windy girl una youtuber bueno a mí no me gusta el contenido de ella para indicar de manera principal y objetiva estoy completamente seguro que son los muchachos los niños los que consumen su contenido por ver sus pechos curiosamente el vídeo que ella expuso narrando lo sucedido no fue capaz de poner sus pechos no fue algo más serio algo fuera de lo normal donde esta vez se tapó los pechos con una blusa que decía mario kart algo así bueno desde ya espero que se recupere le deseo lo mejor como ser humano claro palante ánimo que uno sale de las cosas por duras que sean a veces la vida le trae a uno unas piedritas en el camino obstáculos grandes que uno tiene que superar uno lo puede lograr todo y dios es grande también hay que pedirle a él y no es más ahora quiero hablar de algo de varias cosas pero primero voy a empezar con algo muy importante opino que ella se hizo coger fastidio por la manera en la que ha intentado hacer las cosas cuando uno intenta conseguir el público de una manera sana de una manera en el que el talento destaque entonces el público que uno va generalizando con el tiempo teniendo es un público que está a favor que lo quiere a uno que lo respeta que lo admira que en verdad aprecia lo que uno hace pero cuando uno a veces es como tan miserable y tan bajo y hace cosas para para de tal manera acaparar la atención de manera inmediata mostrando los senos y entonces recuerdo una vez donde no sé si han escuchado un youtuber llamado nordeltus que súper pegajoso bueno hay otro youtuber llamado el rubius ella en un momento fue rubius rubius y el rubius no le puso cuidado la ignoró por completo porque claro quería montarse la fama de él y bueno así ha acogido algunos youtubers y directamente no le dan la entrevista se toma fotos con ellos y lo señala como si estuviera ahí bueno la ignoran es una manera en la que intenta conseguir la fama con el click bait y demás en la que lo único que ha ganado son haters porque hay gente que no le gusta su contenido por como digo las cosas se deben hacer de la manera correcta y buscar un público objetivo de lo contrario uno lo que va a encontrar es peste lo peor cosas negativas bueno ella creo que ha hecho las cosas mal y ahora lo más importante lo que voy a decir es impresionante lo que voy a decir pero el que lo quiera creer o no lo dejo en teoría puede ser puede no curioso bueno ahí va se ha llenado de tantos haters y les voy a poner un ejemplo miren nosotros los seres humanos estamos compuestos de energía yo no sé si de pronto esto que le está ocurriendo tenía que sucederle no sé si sea parte del destino estaba predeterminado en su existencia que esto ocurriera o que es parte de consecuencia de las intermediaciones de energía de los seres humanos de los peores deseos que le envían bueno la cosa es la siguiente una persona que hizo un experimento y puso tres vasos unas botellas con vasos de agua era una botella de agua tata tres botellas de agua y a cada botella todos los días la trataba de una manera a esta agua le decía y tan bonita a la otra agua le decía ahí así la trataba regular y a la otra y porquería usted es lo peor curiosamente el tiempo pasó y el tipo siguió haciendo el experimento lo hizo con agua lo hizo con frutas lo hizo con elementos físicos y lo curioso era que el uno según algunos no es una teoría nosotros emanamos energía entonces él al estar tratando de buena manera unas cosas el agua era cristalina las frutas se conservaban tal cual a la que trataba media si él veía características y el agua también tenía cierta coloración y a la que él trataba de la peor manera negativos un experimento que cualquiera puede hacerse los dejo de tarea el agua estaba con un color más oscuro las frutas se podrían más rápido y uno puede pensar las energías negativas nosotros estamos compuestos de energía que lo que hace posible que el cuerpo se mueva energías luego la sangre luego los músculos pero tiene que haber un factor de energía no así como los aparatos electrónicos que usamos nosotros para la tecnología también los cuerpos y la materia y etcétera bueno ahora viene viene un tema el tal mal de ojo nos dicen escuchar mal de ojo hay quienes apuestan a ciencia cierta que a lo mejor es tan tangible a mí me parece la verdad absurdo a mí me parece absurdo y yo la verdad no soy creyente ni apuesto en cosas oscuras ni maquiavélicas ni nada porque la verdad para mí mi señor dios es tan poderoso que él me repela de todas las porquerías y cualquier especie de energía negativa yo la repelo a mis maneras y no tengo problemas con eso pero hay gente que creen muchísimas cosas hay muchísimas teorías de muchísimas cosas y bueno el mal de ojo es es prácticamente eso los pensamientos los deseos de un colectivo entre mayor número de personas estén requiriendo en un pensamiento generalizado es posible que las ideas en conjunto se materialicen entonces quien quita que a lo mejor esta gente como tiene tantos haters debe haber una que otra gente una comunidad grande que a lo mejor le deseo el mal y concurrió a que ocurriera que fuera posible lo del cáncer así 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 de poderoso puede ser esto tenía que haberle pasado según el destino yo hubiera deseado que no pero ella lo confesó si se trataba del destino si se trataba de las energías del mal de ojo de los malos deseos o de hechicería quien lo sabe pero cosas en el mundo se ven y bueno en muchas ocasiones si mire que había gente que le deseaba la muerte lo peor que ojalá ta 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 que esto que lo otro miren no sé si conocen un presidente llamado hugo chávez tipo de venezuela falleció y el tipo hacía comentarios como ni mi señor jesucristo podrá conmigo cosas así y uno no debe ser así a mi señor no hay que retarlo para nada y el tipo que falleció de cáncer tan poderoso ahí en su en su en su alto nivel del poder no y vea la vida y la suerte no la tiene uno comprada lastimosamente la vida no la tiene nadie comprada puede en algún momento un youtuber exitoso el día de mañana llegará a surgir algo negativo como lecciones de vida como cualquier otra cosa lo mejor es uno intentar ser noble ser puro ser la mejor persona que uno pueda dar lo mejor de sí y bueno lo demás es parte de toda la posible cochinada que pueda llegar a existir en el mundo desagradable o no la muchacha independientemente de es que lo que pasa es que aquí los youtubers generamos contenido y cada quien tiene lo suyo y el público que está ahí debería estar donde necesita estar no tienen que estar donde no los llaman porque por eso empiezan a surgir los haters que son gente que solamente se dedica a odiar llenarse de celos cosas enfermizas negativismo no a mí no me gusta algo no lo veo ya pero por qué esperar a odiar a alguien esperar a desearle lo peor bueno bastante cualquiera es que está más que claro que ella hace clickbait con sus pechos eso es una gran ventaja que tiene por sobre los masculinos las mujeres aquí en youtube tienen una ventaja grande que no es sino mostrar los pechos y ya está y bueno independientemente de lo que ella hace como clickbait yo le deseo lo mejor espero que se recupere y esperemos que su canal no crezca de una manera absurda descabellada como siempre lo anheló ya cuando sea tarde ya cuando no lo pueda disfrutar esperemos que esto no trascienda a más ya hubo otro youtuber que también sufrió de cáncer creo que era colombiano yo soy colombiano no tengo nada contra los colombianos los colombianos somos elegantes pero bueno el tipo sufrió de cáncer y el tipo salió de eso y ahora lo de la chica o la que se lo puedan remover como quiera es más o menos este tamaño el cuerpo extraño que tiene ella o bueno digamos que su propio cuerpo pero malintencionado por algunos patrones características y demás de comportamiento de la sangre etcétera entonces yo le deseo lo mejor espero que se recupere ánimo positivismo y bueno una vez recuperada dejar el clickbait y dejar de atraer gente tan negativa al canal yo creo que esa gente ya está ahí lo que yo quería hacer énfasis en este video era si de pronto el poder de la mente en colectivo puede ser tan poderoso como para hacer que sean posibles las cosas hay historias bastantes yo les contaba lo de Hugo Chávez yo les puedo contar cantidad de historias les contaba lo de las frutas lo del agua cantidad de cosas increíbles que pueden llegar a suceder en colectivo yo tengo una frase una frase inmortal con la que siempre voy a repetir mi frase es la siguiente la realidad es una construcción social una persona tiene una idea si esa persona tiene la idea solo es la idea de él pero si uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte personas tienen la misma idea es una realidad es como se establecen los principios, los parámetros y todo de la sociedad los regimientos, las conductas, los parámetros, las políticas, las leyes todo porque hay personas que asocian sus mismas ideales esa es la realidad una construcción social pudo haber sido tan poderoso el pensamiento colectivo como para hacer que sus peores deseos se llegaran a realidad yo les deseo lo mejor, espero que se recupere y nos vemos muchachos Dios me los bendiga eh 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 ¡Gracias!